Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este ciclo o esta charla del ciclo Hablemos de Física. Y hoy tenemos el placer de contar con nuestro compañero y amigo Lucas Pérez García. Y nada, voy a comentaros un poquito brevemente la chuleta que me ha pasado sobre su currículum. Voy a comentar todas las cosas guays que está haciendo y en las líneas de investigación que trabaja. Lucas Pérez defendió su tesis doctoral en Física en la Universidad Complutense de Madrid. Eso fue por el año 2004, en Física Aplicada, trabajando en el desarrollo de sensores integrados. Posteriormente se fue a trabajar a Berlín, al Instituto Poltrut de Electrónica de Estado Sólido y a trabajar en espintrónica de semiconductores. Y desde entonces su investigación combina temas de investigación fundamental y aplicada, y siempre en magnetismo, desde una aproximación experimental. Tras un breve paso por el ISON en la Universidad Politécnica de Madrid, volvió aquí a la Universidad Complutense, donde es catedrático desde hace ya año y medio, y también es investigador asociado en IMDEA Nanociencia desde el año 2017. En la actualidad trabaja en tres líneas de investigación, todas ellas centradas en el magnetismo. Por un lado, dentro del campo de la física biomédica, trabaja en el desarrollo de sistemas magnéticos que permitan interactuar con el sistema nervioso. En la actualidad, en colaboración con investigadores del Instituto Cajal, del CSIC, está comenzando a explorar el deterioro de las señales neuronales debidas al ELA. Por otro lado, también trabaja en el desarrollo de imanes permanentes, sin tierras raras en su composición, intentando contribuir de este modo al desarrollo de movilidad eléctrica y generación de energía renovable más sostenible. Y, por último, también está el tema en el que se centra la charla de hoy, su tema central de investigación, que es el nanomagnetismo tridimensional. Seguro que vamos a tener una charla estupenda donde descubramos lo apasionante que son todos estos temas. Muchas gracias, Lucas. Cuando quieras. Muchas gracias, África, por la presentación y por darme la oportunidad de contar lo que hacemos aquí. La verdad es que he dado charlas en un montón de sitios y estoy más nervioso que nunca. Esto de hablar en casa parece que impone un poco. Quería empezar, contaros, no sé si sabéis que hubo un día en el que el mundo cambió para todos nosotros. Hubo un día que este tipo, Steve Jobs, se subió a un escenario en la sede de Apple en Cupertino, California, y presentó el iPhone. Se fue el momento en el que los teléfonos dejaron de servir para llamar por teléfono. Desde ese momento, la forma que tenemos de interactuar con la gente, la forma que tenemos de entretenernos, la forma que tenemos de informarnos, cambió radicalmente. Podéis elegir al azar en Google cualquier imagen donde hable de cómo nos relacionamos día a día con los datos y encontráis cosas como estas. Algunos números, como que todos los días se suben 500.000 tweets a Twitter o se intercambian 294 billones de e-mails. Nuestro mundo se ha hecho digital. La forma que tenemos de relacionarnos, de entretenernos, de comunicarnos, se ha hecho digital porque algo que era muy poco accesible, como un ordenador que uno tenía en casa, hemos empezado a tenerlo en el bolsillo. Y esto ha tenido un impacto brutal en muchas cosas. Y en particular, hay un hecho, que es que la cantidad de datos que se generan en el mundo está creciendo de manera exponencial anualmente. Esto tiene muchas implicaciones, pero entre otras, que es que necesitamos un sitio donde guardarlos. Tú generas información, la información hay que meterla en algún sitio. Si estamos aumentando la cantidad de datos que generamos en el mundo de manera exponencial, necesitamos que el lugar donde poder meter los datos, la capacidad de almacenamiento crezca de manera exponencial. Una de las cosas que no sé si muchos sabéis, es que la forma de almacenar datos de manera masiva sigue siendo el disco duro, la tecnología de disco duro. Es verdad que eso ya no lo tenemos tan en mente porque nuestro ordenador no tiene un disco duro pero si lo pensáis, nosotros ya no interaccionamos con los datos de nuestro móvil. Vemos fotos en Instagram, vídeos en YouTube, series en Netflix y almacenamos nuestra información en Drive. La información no la tenemos nosotros. La información está en servidores. Y esta información, esto es importante. No accedemos a información que está localmente si no accedemos globalmente. Y globalmente se sigue almacenando la información en los discos duros. Es cierto que durante muchos años, esto es una escala logarítmica, durante muchos años la capacidad de meter datos por unidad de área, como esto fundamentalmente se ha generado en el mundo anglosajón, se habla en gigabytes por pulgada cuadrada, pero da igual, ha crecido de manera exponencial. Aquí ocurrió algo, de lo que podemos hablar después, y ha seguido creciendo de manera exponencial. Pero en el año 2010, en el año 2020, la capacidad de almacenar datos en un disco duro se ha estancado. No podemos meter más datos por unidad de área en los sistemas de almacenamiento de información. Hablemos de física. ¿De qué va esto? ¿Por qué ocurre esto? En un disco duro fundamentalmente hay dos materiales. El material que sirve para almacenar la información, que es un material magnéticamente duro, y el material que sirve para leer la información, que es un material magnéticamente blando. Y en los dos se ha hecho muchísima investigación a lo largo de los años. Vamos a preocuparnos por este material, que es el soporte, que es donde están los bits, donde guardamos los datos, donde guardamos la información. ¿Vale? ¿Qué es un bit? Material magnético, los momentos magnéticos, los espines de los átomos se pueden ordenar, en un disco duro se pueden ordenar en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, me da exactamente igual un 1 y un 0. Un disco duro es un material que tiene pequeñas zonas que yo lo puedo alinear en dos direcciones. Hacia arriba, por ejemplo, o hacia la derecha, un 1, hacia la izquierda, por ejemplo, un 0. Si quiero almacenar más información, lo único que tengo que hacer es hacer estos bits más pequeños. ¿Vale? Es decir, quiero meter 10 veces más información en el disco duro, necesito los bits 10 veces más pequeños. Las cuentas son estas. ¿Vale? Tenemos un sistema físico vía estable. Tenemos un sistema físico que puede tener esta configuración de aquí o esta configuración de aquí. Cualquier sistema físico que tiene dos estados, entre un estado y otro, hay una cierta barrera de energía y existe una cierta probabilidad clásica de que esta barrera se salte de manera aleatoria. Esa probabilidad está relacionada con dos números. La temperatura, en este caso la temperatura ambiente, la constante de volumen por la temperatura, y la altura de la barrera de energía, que en el caso de los discos duros es algo que depende del material por algo que depende del volumen. Vamos a hacer numeritos. Don dos materiales que no pertenecen a los discos duros, pero son normales, usuales. El cobalto, si yo cojo discos de cobalto de 4,4 nanómetros, cambian de 0 a 1,1 de manera random, random, de manera aleatoria, en 7 días. Si disminuye un poco el tamaño, en vía de 7 días pierden la información en menos de un segundo. Puedo elegir otro material y tener 42 horas o 70 milisegundos, puedo elegir el material que yo quiera, pero para un material determinado y un volumen determinado, la información se pierde pasado un determinado número de tiempo. Y esto es física. Cualquier sistema físico vía estable tiene una cierta probabilidad de saltar aleatoriamente de un estado al otro. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que ya hemos explotado todo lo que podíamos explotar los materiales y esta K es la más grande que podemos tener. Así que el volumen del bit nos va a determinar cuánto tiempo va a tardar un disco duro en borrarse de manera aleatoria. Pero esto es interesante. Cualquier sistema de información magnética es intrínsecamente inestable. Toda la información magnética en algún momento se perderá. Y esto es física. Y la otra historia es que ya hemos alcanzado el límite en el que la información magnética dura en un disco duro un tiempo razonable. Si intentamos meter más información magnética en un disco duro, la información dura en el disco duro un tiempo demasiado corto para que el disco duro sea útil. De hecho, si uno mira los discos duros actuales, porque diréis, no, ahora me puedo comprar un disco duro de mucha más capacidad que hace 10 años. ¿Vale? Pero si lo miramos por dentro, lo que tengo es una apilación de discos duros y una electrónica adecuada para saber en qué disco duro estoy leyendo. Pero hace 10 años que no se fabrica un disco duro de mayor capacidad. Hace muchos años que la única forma que tenemos de almacenar más información es apilar sistemas optimizados para almacenar información. Y esto tiene que ver con lo que ocurre en los servidores. Y lo curioso es que lo que ha habido a lo largo de toda la historia, el primer disco duro se desarrolló en el 56, el Winchester Drive se desarrolló en el 73, y si miráis la foto de un disco duro actual, es exactamente igual. Desde el 73 hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido optimizar un material o un sistema del que conocemos la física. Estamos utilizando tecnología de los 70 para resolver un problema del siglo XXI. ¿Qué problema tiene el hecho de que no podamos almacenar, no podamos optimizar el sistema de almacenamiento de información? Nosotros nos gusta siempre poner el ejemplo de una librería o de una biblioteca porque se entiende mucho más que esta historia de los bits. Imaginad que mi sistema de almacenamiento de información es el libro. Si yo tengo un número exponencialmente mayor de libros, necesito una biblioteca exponencialmente más grande. Y además, por muy bien que estén ordenados los libros, el tiempo que tardo en encontrar un libro va a crecer de manera exponencial. El hecho de que no podamos cambiar de tecnología para almacenar lleva implícito dos cosas, que los servidores son cada vez más grandes y que el tiempo de acceso a la información cada vez es mayor. Y de hecho es algo que estáis comprobando porque los servidores cada vez están más llenos. Hace unos cuantos años uno tenía gratuitamente capacidad ilimitada en Drive y capacidad ilimitada en Dropbox y tenía capacidad ilimitada en todo que era gratis. Cada vez hay más cosas de pago. Y si no cambiamos la forma de almacenar información, almacenar información será cosa de ricos. Solo aquellas personas que puedan pagar podrán almacenar su información. Vamos a cambiar algo que es universal, decidir qué información se guarda para el futuro por algo que dependerá de quién pueda pagar qué información se guarda para el futuro. Y ojito, que esto tiene sus implicaciones. Pero hay otra implicación más. En una biblioteca exponencialmente más grande el consumo de energía crece de manera exponencial. Se publicó en Nature hace poco esta gráfica que muestra cómo crece la cantidad de energía que se utiliza no para procesar, para almacenar la información. Las previsiones más optimistas están puestas ahí, pero la cantidad de energía que se prevé utilizar para almacenar información en el año 2030 se prevé que sea un 20% del consumo de energía global. Tenemos dos problemas. Uno, la capacidad de almacenar información está limitada. Y dos, generar y almacenar información genera un consumo de energía salvaje, brutal. Y esto es básicamente porque seguimos utilizando una tecnología que ya no podemos mejorar más. Hay otros campos de la física y de la tecnología donde ocurre este, este es uno de ellos. Cuando la tecnología no da para más, cuando no podemos optimizar más, cuando ya hemos exprimido todo lo que podíamos exprimir, necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos cambiar radicalmente cómo se almacena la información. Y aquí es donde surge la ciencia. Es el momento de la ciencia. Es el momento de explorar otros campos. Es el momento de movernos hacia otro sitio. De hecho, lo curioso es que hemos vuelto a los maravillosos años 70. La información, recordad, está en los dominios magnéticos. En un material magnético, lo que tengo es una parte del material magnético con los espines orientados en un lado, otra parte en el otro lado, y en medio hay una pared magnética. Esto es un dominio, esto es otro dominio, esto es una pared magnética. Si yo aplico un campo magnético, esto es Fundamentos de Física 2, los dominios azules van a crecer a costa de los rojos y al final la información va a desaparecer. Pero varios físicos demostraron en los 70 que si en vez de aplicar un campo magnético meto una corriente eléctrica polarizada en spin, cuando los electrones atraviesen el material, lo que va a ocurrir es que van a cambiar su momento de spin, van a transferir momento a la pared magnética y como un choque, el momento se tiene que conservar y la pared se va a mover. Cuando lleguen a la siguiente pared, va a ocurrir lo mismo, van a tener que cambiar su spin, van a transferir momento a la pared y se va a producir un movimiento colectivo de toda la información a lo largo del material magnético. Cambiamos la forma de mover la información y tenemos acceso a cosas nuevas. Esto, por supuesto, para aprovecharlo, se le ha ocurrido a gente muy lista, Stuart Parkin, es un investigador que ha trabajado hasta hace no mucho en IBM, hace poco se ha venido a Europa, participó en el desarrollo de los discos duros de IBM, participó en la incorporación de la Spintronic en los discos duros, ha participado en un montón de avances tecnológicos y hace unos años propuso un nuevo modelo de memoria magnética para almacenar información. La idea, para empezar, es una memoria tridimensional, ¿de acuerdo? Estos son discos, son hilos tridimensionales que salen en vertical del sustrato, nos cabe más información porque allá donde cabe un bit, ahora nos cabe un hilo donde podemos poner un montón de bits. ¿De acuerdo? Estos bits son información, son momentos magnéticos hacia arriba y hacia abajo. En un disco duro es la cabeza la que se mueve y va a buscar la información. Aquí no. Aquí empujamos la información que se mueve a la búsqueda de estos dispositivos que permiten leer o escribir la información. Que la física para leer o para escribir es la misma que la del disco duro. ¿De acuerdo? Aquí no hay nada nuevo. Pero sí es nuevo el hecho de que la estructura es completamente vertical y de que además no hay piezas móviles. Nos cabe mucha más información y consumimos mucha menos energía. Esta propuesta la hizo IBM hace un montón de años y no funciona. Pero antes de volver, que volveré a este tema de por qué esto no funciona, esta propuesta ha generado un cambio radical en la ciencia. Lo que me gusta de esta idea es que la búsqueda de una solución para un problema social y un problema de energía verde ha hecho que los físicos que trabajábamos en magnetismo, acostumbrados a desarrollar sistemas en el plano, hemos empezado a pensar en sistemas tridimensionales. Hemos empezado a buscar otra serie de materiales que nos permiten acceder a sistemas diferentes. Este es Amale, Fernández Pacheco, es un investigador español, hizo la tesis en Zaragoza, ha estado en varios sitios trabajando y ahora es catedrática en la Universidad de Viena. que es uno de los principales promotores de este tipo de cosas en sus inicios. ¿Qué nos trae esta historia? Fijaros que parece que no hacemos gran cosa. Hacíamos cosas en el plano y hacemos cosas tridimensionales. La idea es que movernos de una geometría 2D a una geometría 3D, movernos, si queréis, de un hamiltoniano que se describe bidimensionalmente en cartesianas a algo que hay que describir en cilíndricas y en esféricas, nos trae nuevas texturas de spin con propiedades topológicas que no existen en dos dimensiones. Esto nos da acceso a fenómenos físicos nuevos que no se pueden medir ni estabilizar en dos dimensiones. Y, por supuesto, nos acerca a nuevas aplicaciones que no podemos desarrollar en dos dimensiones. Lo chulo, lo curioso de la propuesta de Stuart Parkin es que ha hecho que una parte importante de la gente que trabajábamos en magnetismo hayamos ganado esta tercera dimensión y podamos hacer cosas mucho más ricas, mucho más interesantes que lo que se hace en dos dimensiones. Pero antes de eso, aunque la charla se llama Hablemos de Física, vamos a hablar de ingeniería de materiales y vamos a hablar de ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque no hay ningún avance de la física que no se haga porque hay gente que diseña materiales o gente que diseña cacharros. Bosón de Higgs nos hubiera detectado si alguien no hubiera hecho ingeniería civil o alguien no hubiera desarrollado detectores. Los astrofísicos no estudiarían el cosmos si no hubiera alguien que fabrica microscopios. Los científicos no podemos avanzar sin ingenieros y la gente que estudiamos aquí en el grado de física no nos podemos olvidar que hay compañeros nuestros que hacen un trabajo fundamental para el desarrollo de nuestra ciencia. Y esto es brutalmente claro en el caso de la nanociencia tridimensional. ¿Por qué podemos hacer nanociencia tridimensional? Porque podemos fabricar materiales tridimensionales. Porque ha habido gente que ha hecho el esfuerzo de diseñar estos sistemas. Hay dos sistemas de fabricación de materiales tridimensionales que no se pueden utilizar en 2D. La escritura directa y las nanoplatillas. Voy a contar muy brevemente los dos casos porque son dos casos de aprovechamiento de conocimiento de ingeniería de materiales para hacer cosas divertidas. El primero es el FEBIT. Todo el mundo conoce, o muchos de vosotros conocéis, lo que es la microscopía electrónica. De hecho, hay microscopios electrónicos en casi cualquier sitio donde se haga ciencia. Un microscopio electrónico es algo que hay unas electrones que recorre un sustrato de manera controlada. Pues imaginaos que allá donde está la de electrones meto una serie de moléculas que se descomponen cuando las atizo con un electrón. Pensamos en esta molécula, por ejemplo. Cuando le dan los electrones se descompone y se genera cobalto. Lo que va a hacer la de electrones es ir descomponiendo esta molécula y como si fuera una impresora 3D, pero en la nanoescala, va a ser capaz de dibujar materiales. Amalio ha desarrollado un software, de hecho que es público, que permite, partiendo de un diseño de AutoCAD, generar todos los datos que necesita un microscopio electrónico para acabar dibujando con un material el mismo diseño que se ha hecho con AutoCAD. Así funcionan las impresoras 3D. La gracia de esto es que tiene una resolución de 10 nanómetros. Esto lo han hecho ingenieros. El otro caso es el caso en el que trabajamos nosotros, que es un caso que también tiene muchísima versatilidad para fabricar materiales. La idea es que se pueden fabricar plantillas aislantes con agujeros con distinta geometría. Lo que nosotros hacemos es rellenarlas con material utilizando electroquímica. Ponemos un contacto de oro y utilizamos electroquímica y lo rellenamos. Y podemos controlar todo este tipo de parámetros simplemente controlando las plantillas, controlando la forma de crecer. Y esto, aunque por supuesto no es tan versátil como la impresión 3D, tiene dos ventajas. La primera es que si recordáis la estructura de Stuart Parking, que eran hilos verticales, esto fabrica directamente hilos verticales. Estamos mucho más cerca de la aplicación. Y por otro lado, esto es mucho más sencillo de manejar. Y además, da para fabricar muchas cosas. De hecho, aquí tenemos mucha experiencia en fabricar prácticamente todo este tipo de estructuras. Así que la primera idea de esta parte de la charla es que sin ingenieros de materiales la tecnología de nanomagnetismo 3D se hubiera desarrollado duramente. La segunda es que para poder estudiar nuevos materiales hacen falta nuevos sistemas de medida o modificar sistemas de medida que ya existen. Sistemas de medida como la microscopía de rayos X, que ya existe, ha sido necesario modificarla para adaptarla a estos nuevos estudios. Modificar portamuestras, modificar sistemas de medida. Y aquí tienen un rol brutal los ingenieros electrónicos. Así que aunque estábamos a hablar de física y la charla va de física, quería hacer una pequeña parada para ver que lo que hacemos en esta casa tiene mucha conexión en muchos campos de la ciencia. Pero bueno, hablemos de nanofísica. ¿Por qué la física 3D, el nanomagnetismo 3D es interesante y por qué es diferente al nanomagnetismo? ¿Por qué le hemos puesto nombre y por qué me he venido yo a que hablar de esto? Solo dos ideas. La primera es la siguiente. La información está en las paredes magnéticas y las paredes magnéticas, la zona que separa emanación a derecha y a izquierda en un material magnético es diferente si estoy en 2D y en 3D. ¿En qué sentido es diferente? Estas son las cuatro paredes magnéticas que uno puede generar en un sistema bidimensional. Y la idea es que son todas topológicamente equivalentes. Existe una transformación que permite pasar de una a otra. Esto tiene muchas implicaciones, pero en particular tiene una implicación divertida, que es que cuando uno intenta acelerar este tipo de paredes para grabar información, cuando la pared tiene una cierta energía, puede invertir parte de su energía en transformarse en otra y se frena. Y no consigo acelerar. El sistema no consigo hacer información de alta velocidad porque la topología les permite cambiar de una estructura a otra diferente. Sin embargo, en tres dimensiones existe una pared, que es esta parte de aquí, que está topológicamente protegida. Así que cuando yo intento moverla en un sistema, puedo acelerarla y va a seguir acelerando, acelerando y acelerando sin cambiar porque las propiedades topológicas de la pared le impiden cambiar a otra cosa. No puede perder su energía cambiando su estructura. ¿En qué puede perder su energía? En emitir ondas de spin. Nueva física. Una física que no es accesible en dos dimensiones se hace accesible en tres dimensiones porque tengo estados, tengo estructuras que me lo permiten. La segunda idea es que introducir curvatura introduce nueva física. Cuando uno introduce curvatura en los sistemas aparecen nuevos términos de Hamiltoniano que permiten acceder a física diferente. Y lo curioso es que se puede hacer física diferente con materiales súper sencillos. Uno no necesita hacer materiales súper complicados para encontrar física diferente. Voy a poner un ejemplo. El otro grupo que hace este tipo de ciencia de muy alto nivel es el grupo de Claire Donnelly en el Instituto Masplan de Física Química de Estado Sólido en Dresden donde dos estudiantes doctorados del grupo Sandra y Claudia hicieron estancias postdoctorales y de hecho este trabajo en particular es un trabajo que ha desarrollado Sandra mientras estaba allí. La idea es súper sencilla. Ella utiliza cobalto un material súper simple y hace este tipo de estructuras donde lo único que cambia es la curvatura. No cambia nada más. Son estructuras de cobalto donde lo único que cambia es la curvatura. Y cuando uno intenta mover la información en este tipo de estructuras encuentra que la energía necesaria para mover la información este es el experimento va metiendo cada vez más energía y la pared magnética se va moviendo la energía necesaria para mover la información escala con la curvatura y puede hacer sistemas donde la información se mueva en una dirección y no se mueva en la otra porque puede controlar perfectamente el landscape de energía del sistema simplemente curvando. Parece que para hacer física chunga en el siglo XXI uno tiene que hacer materiales chungos de geometría chungas. No. Uno puede decir cobalto, cobalto, sin nada más que cobalto, hacerle curvas y generar física nueva. Física que no se había explorado antes. Física que no se puede hacer en dos dimensiones. La gracia del magnetismo tridimensional o una de las gracias del magnetismo tridimensional para mí es que permite acceder a nueva física, permite acceder a nuevos sistemas sin tener que explorar sistemas extraordinariamente complejos donde es muy difícil extraer la información. Lo bueno que tiene es que los experimentos son súper limpios porque no hay interfaces, no hay... Cobalto, curvado. Así que a estas alturas de vida espero que ya más o menos haberos convencido de que ya tenemos un problema que tiene que ver con que tenemos un problema con el almacenamiento de la información. Necesitamos un cambio de física para buscar una forma diferente de almacenar información. Esto ha generado un nuevo campo de la física que se llama nanomagnetismo tridimensional que tiene muchas cosas diferentes pero en particular tiene dos que es que como los elementos que almacenan la información son diferentes, la física es diferente y la curvatura introduce términos de energía diferentes que hacen que se puedan hacer cosas diferentes. Esto es lo que nos divierte en el fondo del magnetismo tridimensional. Así que lo que me queda hacer de aquí al final es hablar del nanomagnetismo tridimensional que se hace aquí en esta casa. Del magnetismo tridimensional que hacemos nosotros. Me voy a parar en unos poquitos ejemplos simplemente para contaros cómo vamos intentando resolver problemas que en el fondo lo que pretenden es resolver los problemas que tiene este dispositivo de IBM. Este dispositivo de IBM es una propuesta estupenda que no funciona y no funciona por cosas muy de física general. Lo bueno que tiene este campo de la física es que no hace falta saber mucha física para entenderlo. ¿Cómo se define el tamaño de un bit? La idea es muy sencilla. ¿De acuerdo? Estas paredes magnéticas, estos elementos tienen una cierta energía por unidad de área. Cualquier sistema físico tiende a ir a buscar los mínimos de energía. No hemos descubierto América. Así que si generamos zonas donde el área es diferente ahí la energía va a ser diferente y los dominios magnéticos se van a separar por estas zonas donde la energía es diferente. ¿Vale? La energía de los estados que separan los dominios magnéticos es esta, depende del material y depende del área. Así que si cambiamos el diámetro las paredes se van a anclar aquí. Para moverlos metemos corriente polarizada en spin como hemos hablado antes y los vamos a ir moviendo de un lugar a otro. Tenemos el bit definido, esto es importante porque si queremos hacer tecnología necesitamos saber dónde está la información si no, no la podemos leer. Y la propuesta de parking es esta de aquí. La idea es sencilla aunque la física es un poco más complicada que esto. ¿Por qué no funciona? De hecho no funciona, este es el artículo original. Fijaos, aquí está el bit, esto es un modelo de mover un solo bit. Metemos un pulso de información, salta un estado, metemos otro, salta otro, metemos otro, no ocurre nada, metemos otro, vuelve a saltar. Si miráis aquí en unos pocos movimientos hay un montón de fallos. ¿Dónde está el fallo? El fallo está en dos cosas. La primera en el efecto Joule. No hay que irse a física muy complicada. ¿Qué ocurre si yo cojo un cable y reduzco su diámetro? Que localmente el cable se calienta. Si tengo un cable de un electrodoméstico y reduzco un poco su diámetro la probabilidad de que el cable salga ardiendo es bastante alta. ¿Qué ocurre en estos materiales? Que localmente se calientan mucho. En física introducir más temperatura supone introducir aleatoriedad. Por eso mucha física se hace a bajas temperaturas porque en cuanto subo la temperatura dejo de poder controlar las cosas. Así que el movimiento acaba siendo estocástico. Pero es que además recuerdo esta historia. En 2D tengo muchos tipos de paredes diferentes y la energía para moverlas puede ser diferente. Así que tengo dos cosas que me introducen aleatoriedad en un sistema que debería ser estable porque lo quiero para grabar información. Solución. Hay muchas. La nuestra. Por un lado utilizar hilos cilíndricos. En hilos cilíndricos hemos visto que se estabilizan paredes que son topológicamente protegidas. Así que si somos capaces de generar una esperamos que se mueva de manera razonable. Y la segunda es en vez de cambiar la geometría que produce efectos de calentamiento por efecto Joule cambiamos la composición. Si cambiamos localmente la composición cambiamos localmente la energía y de nuevo las paredes magnéticas se van a querer parar ahí porque tienen un mínimo de energía. Utilizamos el mismo concepto cambiamos la energía de pared pero en vez de cambiar un parámetro cambiamos el otro. Y vamos a estudiar si esto sirve para hacer este tipo de sistemas. Los podemos fabricar porque la composición de nuestros sistemas depende del potencial químico que utilizamos para crecerlos así que es razonablemente fácil. Fijaos que somos capaces de hacer hilos con cambios de composición locales. Esto es permaloi hierro 20 y níquel 80 y localmente lo que hacemos es metemos picos de hierro. La primera pregunta es si podemos anclar las paredes en estos defectos químicos y para eso necesitamos un microscopio que permita medir a la vez composición y magnetismo. Necesitamos correlaccionar los cambios de composición con cambios de magnetismo. Esto se hace en sincrotrones en los sincrotrones hay microscopios que utilizan los rayos X aceleramos electrones los electrones producen rayos X los rayos X se meten en estos sistemas y utilizamos los rayos X para hacer imagen con un microscopio óptico pero un poco más complicado en reflexión y esto es un microscopio de transmisión. No voy a entrar en los detalles pero sí que os quiero contar un poquito la idea porque tiene que ver con la física. La idea es que cuando yo incido con rayos X en un material se van a producir transiciones electrónicas dentro del material y las transiciones electrónicas van a depender del material que estoy iluminando. Habrá fotones que produzcan transiciones transiciones en hierro y fotones que produzcan transiciones en níquel por ejemplo. Si yo cojo un fotón que introduce transiciones en hierro se va a producir una absorción fuerte de fotones allá donde haya hierro pero si además el fotón lo meto con luz polarizada la absorción va a ser diferente si la emanación está apuntando en una dirección o está apuntando en la otra porque la probabilidad de transición entre dos niveles atómicos que ahora habéis estudiado en física atómica depende también de cómo están polarizados los niveles del material. Así que si yo mido en las dos direcciones voy a ser capaz de extraer información. Como curiosidad como los hilos son pequeños incidimos con un ángulo muy bajo y en vez de medir en el hilo medimos en la sombra donde tenemos mucha más resolución y además podemos medir en transmisión. ¿Vale? Ilumino con un fotón de hierro circulado a derechas circulando a derechas y con un fotón de hierro con circulación a izquierdas. Si resto las dos imágenes la única diferencia entre las dos imágenes va a ser el magnetismo. Blanco inmanacido en la dirección del haz negro antiparalelo al haz. Si yo comparo hierro con níquel y resto las dos imágenes los blancos y negros van a ser cambios de composición. Donde más absorba el hierro va a ser blanco o negro y viceversa. Así que puedo correlacionar composición química aquí arriba y magnetismo aquí abajo. Si os fijáis aquí se ven perfectamente los cambios de composición y aquí se ven los cambios de magnetismo. Y si os fijáis cada vez que hay un cambio de magnetismo cada vez que hay un cambio de blanco a negro en este hilo hay un cambio de composición. Así que la primera pregunta podemos decir que sí. Hemos generado un sistema que es tan eficiente como el sistema que diseñó Stuart Parkin para alclar la información allí donde queremos tenerla. Lo segundo es cómo es la textura de spin cómo gira la emanación. Es hacia arriba y hacia abajo cómo son los bits. Aquí los bits son un poco más complicados. Esto es un poco complicado de ver lo voy a contar rápidamente y si luego tenéis alguna curiosidad os lo explico un poco más despacio. Pero la idea es que esta es la sombra del hilo esta es la parte de abajo del hilo esta es la parte de arriba del hilo y esta es la parte central. La parte central es gris por lo tanto como solo soy sensible a la emanación en esta dirección de aquí no sé nada pero que la parte de arriba sea de un color y la parte de abajo de otro lo que quiere decir es que la emanación tiene una comodidad cimutal. La emanación está girando porque en una parte va en la dirección del haz y en la otra parte en la dirección contraria. La única forma de que ocurra eso es que gire. De hecho utilizando otros tipos de microscopios se puede proyectar una foto en distintas orientaciones utilizo software de reconstrucción y se puede sacar perfectamente cómo es la composición de estos cómo es la textura de spin cómo gira la emanación cómo son los bits de información en estos materiales. Aquí hay otro punto interesante casi todo lo que os he contado hasta ahora que a partir de ahora va a ser diferente son experimentos. El problema que tenemos es que todos los microscopios que utilizamos como todos los microscopios del mundo mundial producen proyecciones bidimensionales de sistemas tridimensionales que tenemos que reconstruir. Y para eso necesito dos cosas software de reconstrucción y simulaciones que me permitan entender lo que estoy viendo. Veáis muchas imágenes tridimensionales las imágenes siempre son 2D son fotos. Entonces siempre necesitamos de mucho soporte teórico en este campo de la ciencia para poder entender cómo se colocan los espines del material en una estructura tridimensional. ¿Vale? Bien. Podemos tener bits. Podemos moverlos. Vamos caminando hacia una memoria. Lo primero que hacemos porque es mucho más fácil experimentalmente es meter un campo magnético. Es mucho más fácil acercar un imán que meter cables. ¿Vale? Eso es... Quiero decir, tenemos un electroimán, ponemos la muestra encima de un electroimán, vamos metiendo campos magnéticos cada vez más grandes y hacemos cosas. Las memorias magnéticas no funcionan así pero es muchísimo más fácil. Pensad que estamos midiendo un único nanohilo de unas cuantas micras de longitud y 100 nanómetros de diámetro. No es fácil jugar con eso. ¿Vale? Lo que hacemos es metemos campo magnético hacia arriba y hacia abajo. Vamos a fijarnos en este bit de aquí. Este bit blanco vamos a llamar uno blanco. Meto un campo magnético soy capaz de convertirlo en negro. Meto un campo magnético soy capaz de convertirlo en blanco. Meto un campo magnético soy capaz de convertirlo en negro y siempre necesito exactamente la misma energía para mover ese bit. Hemos repetido este experimento en distintos bits ciento y pico veces y lo que hemos encontrado es que somos capaces o que la energía que necesitamos para escribir y reescribir un bit es siempre la misma. Este día nos pusimos bastante contentos. También es verdad que estuvimos midiendo 16 horas seguidas así que creo que nos hubiera puesto contentos cualquier cosa. empezamos a medir después de comer terminamos de medir en el desayuno así que creo que cualquier cosa que hubiéramos visto hubiera sido una gozada. Nos fuimos a dormir un rato y al volver descubrimos que hay un bit que no se mueve. ¿Esto es blanco? ¿Esto es blanco? ¿Esto es blanco? ¿Esto es blanco? 16 militeslas. Metimos 750 militeslas este bit de aquí es este bit de aquí al cambiar de microscopio se movió no se mueve. Se mueven otros pero este de aquí no se mueve. Este de aquí tiene esta estructura ¿vale? Estas flechas representan cómo están los momentos magnéticos es este bit de aquí. Este bit de aquí fijaros que lo que tiene es que la emanación en el centro del hilo no cambia por lo tanto si yo acerco un imán le da exactamente igual moverse que no moverse y lo único que cambia es la componente acimutal de la emanación cómo gira la emanación en la superficie. Esto que desde el punto de vista de aplicación práctica pues es bueno pues no supuso un pequeño una pequeña decepción cuando uno lo analiza bien lo que tiene aquí es una pared que está protegida topológicamente frente a la aplicación de campo magnético. Es un elemento de física diferente un elemento de física que no se había visto antes y que además tiene una peculiaridad súper curiosa que es que electromagnetismo 1 cuando uno tiene una corriente eléctrica tiene un campo acimutal asociado a la corriente eléctrica. Tiene la misma geometría que tendría un campo magnético cuando yo paso corriente por aquí. ¿Cómo va a interactuar ese sistema con ese campo magnético? Antes de ir a eso cosas importantes hasta aquí. Hemos visto que somos capaces de definir los bits hemos visto que al menos con campo magnético somos capaces de moverlos de manera reproducible y utilizando la misma energía para todos los bits vamos bien y además desde el punto de vista de la física hemos identificado un tipo de pared que está protegida y que es posible que se pueda mover con campo de Ørsted cuando hablamos con campo de Ørsted es una forma reducida de decir el campo magnético asociado a una corriente que circula por un hilo. Los ingleses lo llaman Ørsted-Fill y hay que copiarles porque son muy económicos. La idea es podemos ir más allá o lo que es mejor lo divertido es meter corriente eléctrica porque vamos a tener la misma geometría que los hilos los hilos son cilíndricos y porque lo que queremos es hacer una memoria magnética al final. Así que en la última parte de la charla vamos a hacer contactos en los monohilos si tenéis curiosidad se hacen en este tipo de salas esta es una sala de nanofabricación esta es la que tenemos en INDEA Nano pero aquí en la facultad hay una en otros sitios hay otras lo que pasa es que la foto que tenía era la de INDEA y no la de la facultad si no hubiera puesto la de la facultad tenemos que hacer fotos y esto es un hilo contactado esto es un hilo 100 nanómetros de diámetro 20-30 micras de longitud donde somos capaces de hacer dos contactos eléctricos para hacer circular la corriente eléctrica alrededor del hilo ¿vale? somos capaces de coger un hilo y hacerle dos contactos eléctricos en el hilo para poder medir corriente eléctrica ¿vale? hicimos simulaciones y vimos que si los hilos eran delgados la emanación era longitudinal alrededor del hilo cuando los hacemos gordos aparecen estos estados acimutales ¿vale? decidimos empezar por aquí por dos motivos porque cuanto más delgado es el hilo más fácil es hacerle un contacto esto es puramente queremos empezar a hacer algo mejor empezamos por lo fácil pero es que además en este tipo de configuraciones lineales deberíamos ser capaces de establecer o de estabilizar este tipo de paredes magnéticas quirales protegidas topológicamente ¿vale? recordad hilos delgados donde introducimos cambios químicos locales en el hilo dos efectos súper interesantes desde el punto de vista de la física fundamental que sirven para magnetismo pero estamos seguros que van a servir para otras cosas aunque el hilo no tenga paredes magnéticas la emanación gira en el defecto la emanación va así en el hilo después del defecto va así pero no es capaz de mantenerse así en el hilo por un algo que tiene que ver con la conservación de energía así que gira la emanación viene así gira y continúa así y puede decidir girar a derechas o puede decidir girar a izquierdas y el sentido en el que gira lo podemos controlar metiendo corriente eléctrica ¿vale? aquí tenemos una pared blanco-negro acordad blanco-negro es que si estoy mirando un hilo en perpendicular la emanación es así arriba y es así abajo le meto corriente eléctrica y este blanco-negro lo convierto en negro-blanco en un caso la emanación gira en esta dirección y continúa en este caso gira en la otra dirección y continúa así que tengo un sistema en el que puedo controlar el giro de la emanación en los defectos y donde tengo paredes donde la emanación gira tengo dos estructuras que son quirales ¿cómo interactúan dos sistemas quirales? esto va más allá de lo que hace el magnetismo ¿qué ocurre si tengo un sistema quiral que va girando a derechas e interactúa con un sistema quiral que va girando a derechas o qué ocurre si tengo un sistema que va girando a derechas e interactúa con un sistema que va girando a izquierdas si lo queréis esto es algo muy parecido a qué ocurre si tengo luz polarizada lineal y se encuentra con un polarizador así o tengo luz polarizada lineal y se encuentra con un polarizador así lo que ocurre es que mis polarizadores son quirales pero la idea es muy parecida ¿vale? lo que hemos hecho es estudiar eso teóricamente y lo que hemos visto es que cuando yo tengo dos sistemas que interactúan con la misma quiralidad, tengo un mínimo de energía y cuando tengo dos sistemas que interactúan con quiralidad diferente, la energía diverge en el defecto. O lo que es lo mismo, si intento hacer que una pared girando a derechas se encuentre con un defecto girando a derechas va a querer llegar a él y va a poder pasar pero si yo tengo una pared que viene girando a derechas y tengo un defecto que gira a izquierdas, se van a repeler dos sistemas quirales interactúan dependiendo de la quiralidad relativa entre ambos sistemas. Hemos hecho los cálculos teóricos y aunque la imagen se ve muy mal, hemos sido capaces de medirlo aquí tenemos, se ve un poco mal, pero aquí tenemos las paredes moviéndose a través de sistemas quirales aquí tenemos que, fijaros, la quiralidad de este defecto esto es blanco-negro, o sea, esta es la pared magnética blanco-negro, llega hacia un defecto que es negro-blanco y no es capaz de pasarlo, rebota se ve expulsado, mientras que cuando cambio el defecto a blanco-negro, que lo hemos hecho cambiar aquí no lo vemos porque la pared se ha parado exactamente encima del defecto tenemos sistemas donde la interacción entre unos objetos y otros depende de la quiralidad y somos capaces de estudiar interacciones de este tipo en sistemas desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista experimental también hemos hecho contactos de hilos gruesos donde para estudiar este tipo de paredes que no éramos capaces de mover con un imán estos resultados son los resultados más recientes que tenemos, las medidas las hicimos en diciembre y bueno, Lucía las acabó de analizar hace poquito pero tenemos dos resultados que desde el punto de vista de la física son muy chulos y desde el punto de vista de las aplicaciones son súper prometedores y con esto voy a acabar la charla lo que tenemos es un sistema, es más grueso así que aquí la emanación, los dominios magnéticos sí que son todos acimutales blanco-negro quiere decir que gire en esta dirección negro-blanco quiere decir que gire en la dirección contraria y lo que estoy metiendo es una corriente eléctrica que me va a generar un campo magnético con exactamente la misma simetría que los espines y vamos a jugar a interactuar una corriente acimutal con estados magnéticos acimutales este experimento es el siguiente cada una de estas fotos están todas montadas pero es un único hilo este experimento es el siguiente lo que hacemos es partimos de este mirad solo la zona entre las rayas amarillas partimos de un estado blanco-negro y lo que hago es meto un pulso de corriente de esta amplitud y que dura 1,25 nanosegundos un pulso extremadamente corto lo que hace este pulso extremadamente corto es cambiar localmente la emanación y me genera un dominio magnético de este tamaño fijaros, es blanco-negro y aquí de repente es negro-blanco reseteo mi sistema vuelvo al estado original puedo hacerlo nuestros sistemas somos capaces de resetearlos y ahora cojo y aplico un pulso de exactamente la misma corriente pero un poquito más largo estoy dando más energía al hilo y soy capaz de revertir la emanación en una zona un poquito más grande switcheo mi sistema vuelvo al estado original meto un pulso de un poquito más de duración y fijaos que el tamaño del dominio magnético el tamaño del bit escala linealmente con la dirección del pulso desde el punto de vista de la física hay mucho que estudiar aquí hay mucho que estudiar sobre transferencia de energía evidentemente lo que hago al variar el pulso son dos cosas una fácil de entender es controlar la energía que le doy al pulso una que creo que excede de lo que podemos contar aquí que es estudiar qué ocurre con los spins de manera dinámica ¿de acuerdo? cómo van variando cómo se van transformando unas cosas en otras pero desde el punto de vista de las aplicaciones básicamente lo que estamos viendo es que somos capaces de generar un bit de información del tamaño que queramos de manera completamente controlada ¿vale? esto es divertido pero lo realmente chulo que es con lo que quiero acabar la parte de resultados es esto de aquí nosotros generamos un bit de información este de aquí partimos de este estado y metemos un pulso de unos pocos nanosegundos y de una corriente y pasamos a este estado de aquí y no reseteamos el sistema metemos otro pulso exactamente igual y pasamos a este estado de aquí y metemos otro pulso exactamente igual y pasamos a este estado de aquí y movemos otro pulso exactamente igual y pasamos a este estado de aquí y pasamos a este estado de aquí somos capaces de mover de manera reproducible la pared magnética ampliando de manera reproducible y de manera lineal el tamaño del bit estamos haciendo por primera vez movimientos reproducibles de paredes de dominio que me permiten controlar de manera reproducible como controlo la información ¿vale? y esto se puede ver en esta pared de aquí como va creciendo como se va moviendo o en esta pared de aquí fijaos que esas dos líneas son paralelas o sea que las dos se mueven de manera reproducible y exactamente a la misma velocidad ¿vale? lo bonito de esto es que estamos haciendo mucha física pero que además nos vamos aproximando a resolver esta serie de problemas como curiosidad estamos haciendo experimentos donde la corriente que estamos utilizando para mover paredes es esta de aquí ¿esto es grande o pequeño? esto al menos es dos órdenes de magnitud más pequeño que cualquier corriente que se haya utilizado hasta la fecha para mover paredes en un sistema bidimensional dos grandes ventajas la primera desde el punto de vista de la física el efecto Joule son dos órdenes de magnitud menor pero al principio de todo hablábamos que necesitábamos sistemas de almacenamiento de información que consuman mucha menos energía si yo disminuyo en dos órdenes de magnitud la energía que necesito para moverla la información estoy reduciendo en dos órdenes de magnitud el consumo del sistema que voy a utilizar para almacenar la energía lo chulo de esto es que estamos consiguiendo mover información utilizando muy muy poca energía y como os digo el número es exactamente dos órdenes de magnitud que cualquier corriente que se haya utilizado para hacer experimentos en sistemas bidimensionales jugamos con ventaja tenemos el campo en sistemas bidimensionales se utilizaba este fenómeno de la transferencia de spin que es muchísimo menos eficiente que un fenómeno de interacción entre sistemas quirales la física nos proporciona una forma de avanzar hacia dispositivos mucho más eficientes y las paredes se mueven a una velocidad brutal estamos moviendo paredes a velocidades mayores de un kilómetro por segundo esto hasta ahora mismo sí que es bastante poco reproducible dependiendo mucho del experimento tenemos velocidades de 200 metros por segundo o de 4.000 pero es verdad que estamos acercándonos a esta zona donde es muy probable que nos aparezca una nueva física que accedamos a emisión de onda de spin que accedamos a efectos que están predichos teóricamente pero que eran imposibles de medir en la práctica así que esta es un poco la historia que os quería contar quería utilizar el almacenamiento magnético de información como puerta de entrada hacia un nuevo campo de la física que nos ha dado lugar en nuestro caso vamos a partir del particular al general a resultados para empezar estos son resultados recientes tan recientes que no los hemos enviado a publicar todavía el primero es que en estos hilos delgados hemos encontrado estos estudios de interacción entre sistemas con cierta quiralidad que nos permiten hacer filtros nos permiten quizás si somos capaces de controlarlos bien filtrar que información pasa y que información no pasa a través de un hilo eso es computación podremos hacerlo no lo sé pero tenemos un sistema digo que funciona igual que los polarizadores en óptica y en los hilos más gruesos estamos consiguiendo movimientos reproducibles de paredes a alta velocidad y con bajo consumo de energía por supuesto tenemos un montón de preguntas que responder las paredes de bloc están realmente protegidas tenemos evidencias teóricas experimentales de que muy probablemente no tenemos que comprobarlo pero parece que cuando movemos a velocidades muy 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 rápidas ocurren fenómenos que cambian la topología del sistema ¿cuál es la máxima velocidad que podemos alcanzar? ¿podemos alcanzar regímenes de emisión de spin? ¿podemos decidir a priori la quiralidad y la topología? todos los experimentos que os he enseñado es me cojo un sistema veo que hay y empieza a mover cosas pero todavía no somos capaces de decidir a priori cómo están puestos los polarizadores los experimentos que hemos hecho es cogemos un sistema estudiamos su estado virgen vemos a ver cómo están estos polarizadores de quiralidad y a partir de ahí movemos paredes como tenemos muchos hilos pues bueno si hay un par de alguno que cae en el experimento que queremos hacer pero claro si quieres hacer tecnología si quieres ir más allá de la ciencia necesitamos controlar eso podemos mover la información en zonas previamente definidas podemos hacer aplicaciones hay un montón de preguntas que responden la historia es que prácticamente todo está relacionado con topología y con quiralidad así que hay mucha física básica que hacer hay mucha física básica que entender repito en sistemas súper sencillos en sistemas donde si uno mira el hamiltoniano que describe el sistema tiene muy poquitos términos y muy fáciles de entender si uno mira las transformaciones son transformaciones que se pueden seguir más o menos la gran ventaja que tiene esto claro llegas a un campo que está poco explorado y hay muchas cosas que explorar desde un punto de vista bastante sencillo necesitamos materiales mucho más homogéneos porque esto es lo de siempre los cálculos teóricos se hacen sobre nanohilos que son perfectamente cilíndricos con una composición perfectamente homogénea ahora hay un trabajo brutal en conseguir que eso sea verdad tenemos muchos resultados teóricos cuya comprobación experimental parte de que tengamos el material adecuado y ojo todo esto con nanohilos se ha presentado un sistema para hacer impresión 3D aquí uno puede hacer de todo hélices muelles dos hélices que interaccionan hemos visto que en el sistema más sencillo en un sistema que simplemente son cilindros de una aleación de hierro y níquel uno tiene una física súper rica vamos a empezar a comprobar a controlar esto así que hay mucha física que entender antes de poder hablar de aplicaciones pero volviendo a lo que nos trae el magnetismo tridimensional recuperando esta esta slide a mí con independencia de todo eso lo que me parece que trae el magnetismo tridimensional es nueva física fundamental tanto experimental como teórica que explorar hay espacio para la gente interesada en la física fundamental tanto desde el punto de vista de la teoría como desde el punto de vista del experimento para aportar hay nuevos materiales que fabricar un campo virgen para los ingenieros de materiales porque necesitamos materiales mucho más puros necesitamos mucho control sobre los defectos como digo cuando modelamos tenemos una aleación que justo aquí acaba una y en el átomo siguiente empieza otra eso hay que hacerlo en la realidad tenemos nuevos sistemas experimentales que desarrollar hay muchísimo espacio para los ingenieros electrónicos porque necesitamos modificar sistemas pensados para hacer experimentos en 2D para ser capaces de hacer experimentos en 3D desarrollar software que permita reconstruir desarrollar software que permita analizar hay mucho espacio para ingenieros de materiales y por supuesto hay mucho espacio para la gente que le guste la física aplicada muy probablemente la memoria racetrack de parking no se desarrolle nunca pero hay muchos modelos que ya están encima de la mesa para utilizar estos sistemas para hacer computación neuromórfica hay modelos e ideas para utilizar estos sistemas en particular la topología de algunos estados para hacer computación cuántica hay muchos otros modelos y muchos otros sistemas que se podrán desarrollar así que es un campo de la física donde hay mucho espacio para mucha gente diferente y es un buen ejemplo de por qué quizás en algún momento sería un buen momento para dejar de parcelar la física para poder avanzar necesitamos a toda esta gente y creo que esto es interesante es interesante mostrarlo en una casa como este en un edificio como este no tenemos grados parcelados ni áreas parceladas ni líneas parceladas tenemos gente con una formación muy diferente que necesitamos juntar para desarrollar física e ingeniería diferente y tenemos que empezar estudiantes y profesorado a pensar así las principales culpables de todo esto todos los experimentos que habéis visto por supuesto yo no he hecho ninguno yo doy clase y doy charlas básicamente y me leo sus tesis está hecho por cuatro personas formadas aquí ¿vale? Sandra y Claudia hicieron la tesis doctoral conmigo después han estado de postdoc cada una han hecho la tesis de Claudia la eligió Sandra también han estado en momentos diferentes del grupo de Claire Donnelly y las dos están ahora en Barcelona Claudia es científica de línea de uno de estos microscopios de rayos X que ha venido a hacer estos experimentos de hecho es la que está consiguiendo que vayamos más allá en los experimentos tener un topo en el microscopio maravilloso y Sandra el lunes pasado se unió a Alba para montar su propio grupo de investigación en microscopía correlativa que de hecho va a ser el primer grupo de investigación como tal en el sincrotron Laura hizo la tesis conmigo y ahora trabaja como postdoc aquí en el laboratorio de hecho aquí están las tres tesis para los estudiantes que estáis aquí todo lo que habéis visto son experimentos hechos en casa y Lucía es nuestra nueva estudiante de doctorado la que tenemos aquí en huequito para poner su tesis cuando demos un hablemos de física dentro de unos cuantos años de hecho es la persona que está haciendo estos experimentos de reproducibilidad entre otras muchas cosas es extremadamente ordenada y para hacer eso necesitamos a alguien mucho más ordenado que yo y por supuesto otro montón de gente mucha gente aquí en la Complutense en el departamento de materiales en INDEA mi grupo de investigación está en los dos sitios que colabora en esto mucha gente en el sincrotron tanto Sandra y su gente como todos los científicos de los dos microscopios de rayos X que hay porque por un lado podemos usarlos y por otro lado nos permiten montar sistemas nuevos los sistemas para medir corriente en uno de esos microscopios y barrameterla los hemos montado nosotros y nos han dejado montarlos colaboramos muchísimo con un grupo francés de hecho la tesis de Laura y la tesis de Lucía están hechas en Cotutela con la Universidad de Grenoble el grupo de Iberfruchard en Spintec y otra gente también en España que nos ayuda a avanzar en este tema de entender cómo funciona la emanación en nanohilos y bueno pues el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea que son al final los que pagan el festejo y muchas gracias a todos por venir a la charla África tiene un problema hoy con los micrófonos si es que no espero así me pongo con él ¿verdad? pues eso que muchas gracias la verdad que es un mundo impresionante esto del nanomundo la nanosciencia y los nanohilos es tiempo de preguntas tenemos tiempo venga fáciles fáciles las cabezas de lectura de los discos duros que son van a parte mecánica que van a 7200 reducciones por minuto ¿no se podría cambiar a fenómenos de dipolo eléctrico o espintrónica que vayan a más rápido en centosegundos? a ver el problema de los discos duros no son las cabezas lectoras ¿vale? las cabezas lectoras tienen mucho más rango de optimización de hecho si pensáis desde se contaba al principio llegar va a tardar un rato pero vamos a llegar había como dos cambios de pendiente en el almacenamiento de información en los discos duros ya llegó pero es interesante porque ha ocurrido otra cosa la gente que es muy joven no se ha dado cuenta pero los que somos menos jóvenes sí hay un cambio de pendiente aquí hasta mediados de los 90 y pico la lectura y la escritura de los discos duros eran exactamente iguales eran inductivos uno tenía un electroimán metía corriente eléctrica con eso generaba el bit y luego volvía a pasar el electroimán veía la fuerza electrometriz inducida y con eso sabía hacia donde estaba el bit en estos años se cambiaron la forma de leer la información por dispositivos espintrónicos dispositivos basados en magnetoresistencia gigante primero y en magnetoresistencia túnel las dos cosas las hizo IBM las dos cosas las hizo Stuart Parking y de hecho desde este momento la velocidad de lectura y la velocidad de escritura es diferente si os fijáis se tarda muchísimo más en grabar información que en leer información podéis hacer dos pruebas una montad una presentación en PowerPoint y darle a grabar y no se por un café pero cuando la abrí se abre muy rápido por ejemplo cuando uno sube apuntes al campus virtual uno también se tiene que echar un café pero cuando quiere acceder a ellos lo hace muy rápido porque los tiempos de lectura y los tiempos de escritura los tiempos de acceso son completamente diferentes porque la física para escribir es súper lenta y la física para leer es súper rápida esto no es un problema porque si lo pensáis desde el punto de vista de acceso a la información nos pasamos mucho más tiempo leyendo que escribiendo es muy probable que utilicéis Netflix para ver películas es mucho menos probable que hagáis una película para subir a Netflix ¿vale? pero por ejemplo si subís una foto a Instagram la foto tarda un buen rato en subirse y uno puede luego ver las fotos pasando así eso es porque los tiempos de acceso son asimétricos el problema no está en la lectura podemos leer súper rápido el problema es que la cabeza de grabación sigue siendo inductiva desde 1970 y lo que limita realmente es que no podemos ser más eficientes y es una limitación física no es una limitación tecnológica no podemos ser más eficientes grabando información la cabeza de grabación más eficiente se fabricó en el año 2000 y más eficiente quiere decir que tú necesitas un electroimán que produzca un campo magnético ¿vale? el campo magnético que produces el máximo que puedes producir es poner todos los momentos magnéticos orientados pues ya hemos usado el material con más momento magnético y hemos orientado todos los momentos magnéticos ya no podemos hacer nada más cuando digo que hemos fabricado la cabeza de grabación más eficiente es que hemos utilizado el material más eficiente que se puede fabricar y lo hemos plantado allí por eso estamos limitados no estamos limitados por la lectura la lectura no es un problema y de hecho se sigue trabajando en leer mucho más rápido por lo que os digo porque realmente la mayor parte de la gente lo que hace es leer pero el hecho de que no podamos almacenar más información tiene que ver con que si hacemos el bit de un material que switchee con un tiempo de switcheo más largo no lo podemos escribir podríamos leerlo pero no podríamos escribirlo el problema está en la grabación no está en la lectura la lectura se sigue haciendo un montón de cosas y hay muchas cosas que hacer pero el problema fundamental lo que nos limita la capacidad de almacenar y sobre todo lo que consume una puñetera barbaridad de energía es grabar la información porque estamos utilizando electroimanes para grabar la información en un disco duro o sea suena como joder tecnología que es tecnología de los 70 y cuál es el problema qué solución hemos encontrado para que la información dure un poco más dos cosas duplicamos la información si se pierde un bit de una película de Netflix la tengo grabada en otro sitio y lo mando para allá es guay necesitamos más espacio para almacenar información y lo que hacemos es duplicar la información y luego qué hacemos para refrescar esta probabilidad cuando los servidores no se están utilizando se están regrabando están consumiendo energía para evitar que la información se pierda así que las únicas dos soluciones que hemos encontrado para poder almacenar más información van encima en nuestra contra y la idea es esa la idea es que llega de un momento en que la ingeniería no da para más necesitamos un cambio de paradigma necesitamos una física diferente la propuesta de la gente que hacemos nanomagnetismo es esta podría ser otra pero la historia está en que de verdad durante muchos años las limitaciones eran otras pero ahora no ahora la limitación es física no podemos hacer discos duros donde quepan más bits como dentro de no mucho no podremos hacer procesadores donde quepan más transistores porque hay que llegar al momento en que el transistor será tan pequeño que los átomos se comportarán según la física cuántica y acá ellos se comportarán como y ahora falta un cambio de paradigma ahora falta otra forma diferente de procesar la información que dará lugar a una nueva física la historia es esta tenemos un cuello de botella enorme que hay que resolver muy bien muchas gracias venga más preguntas no sé si te dejaría debería dejar preguntar no es una pregunta en la última imagen index mcd que nos has mostrado ¿cuál de tú? ¿la última? creo que era la última vamos vamos a preguntar así de la tercera en la itala llego llego la última creo que sí no hay otra esa vale eso o sea tengo una pregunta cuando metes un pulso de corriente entiendo que en general las fronteras de dominio se mueven pero ahí ¿por qué estás generando justo un dominio en medio? o sea ¿hay algo que nuclee ese dominio ahí? ¿por qué lo generas aquí en medio? el de la derecha justo ahí el primer pulso ahí generas ¿este? sí porque aquí estas dos líneas amarillas no están puestas al azar aquí dos efectos químicos que hagan plan paredes vale entonces las paredes las tenemos ahí y tienen que salir de ahí ¿vale? o sea estos hilos tienen estos defectos químicos los tenemos súper separados para poder estudiar lo que ocurre en medio ¿vale? porque lo que nos interesa es estudiar otra serie de fenómenos que no tienen tanto que ver todavía con definir los bits pero aquí tenemos un cambio de composición y aquí tenemos el otro entonces digamos que lo que ocurre aquí es independiente de lo que ocurre aquí que es independiente de lo que ocurre aquí aquí tenemos paredes ancladas que salen aquí de hecho si te fijas hay una pared súper pequeñita esto es negro esto es blanco esto es blanco y esto es negro esta pared surge de aquí que hay un cambio de equilibridad blanco-negro justo ahí esta en particular surge de aquí y esta de aquí viene de aquí mueve aquí de golpe y luego ya se mueve de manera reproducible muchas gracias eso es lo que te decía ahora mismo lo único que podemos hacer son experimentos moviendo lo que tenemos lo siguiente es decidir que tenemos previamente pero eso es más complicado muy bien ¿más preguntas? bueno pues si no hay más preguntas agradecemos de nuevo a Lucas por la charla de hoy tan interesante muchas gracias 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 Gracias.